como sagrados y como contratados a este escenario de Ernesto Montiel. Lamentablemente, el año pasado la pandemia les impidió venir a presentarse, pero hoy tienen revancha, así que lo van a hacer para encontrarse con todos ustedes, pueblo federalense, pueblo chamamesero. Vienen desde Rosario para iniciar esta última luna de domingo. Los recibimos como se merece, con un aplauso bien en alto. ¡Grupo, tus amigos! Soy fanático, chamamesero, y no lo voy a negar. Gritaré los cuatro vientos por el amplio litoral. Llevaré este sentimiento prendado siempre en mi vida. Y hasta que me llegue el día que me tenga que marchar, mi corazón no debe latir, pero sí, ¡Bizapu Gay! ¡Bizapu Gay! Y la palma que pasa con las guapas que viene la vida Cuando suena el acordeón, que viene de la memoria El rato de los reyes y los manos de victoria Que lindas se ven las rocas allá en la tardecita A ver el quinto parter, cuando en silencio sopa La puta con la gitana y el guise con la colota Pero en silencio no es de negrosía que enamora Y ahora en el campano de Fernanda A ver el quinto parter, cuando en silencio sopa Soy la más fuerte, cuando en silencio no es de negrosía Y ahora en silencio no es de negrosía que enamora Y ahora en silencio no es de negrosía que enamora Y ahora en silencio no es de negrosía que enamora